Álvaro Uribe ha comparecido ante la justicia, ha sido respetuoso, no es exiliado y ha asistido a todas las audiencias en todas las etapas procesales. La juez del caso se nota hostil con el expresidente, lo trata con dislicencia y no le respeta. Se ve sesgada y eso no puede pasar con Uribe, ni con otro ciudadano, por sencillo que sea. Los jueces son la garantía para las partes en un proceso. Mensaje Vicky Dávila a través de su cuenta dx arroba vicky dávila h. La funcionaria no luce cuánime y Uribe se ha tenido que retirar por falta de garantías, una pena que mancha el proceso. Ella en tono provocador le dice que si se declara inocente culpable. ¿Acaso está en esa etapa procesal? Álvaro Uribe no puede tener más garantías en la justicia que otro ciudadano, pero tampoco menos. Los jueces en Colombia son valientes y merecen todo el respeto. Hay que respaldarlos y acompañarlos. Su labor es fundamental para la democracia, pero la juez del caso Uribe creó que peló el cobre. Eso no le conviene al país ni a la democracia misma.